El presidente la usó el combate a la corrupción más como una bandera retórica que como una real intención de combatir la corrupción. Yo creo que el derroche y la corrupción están peor que nunca. Tú y yo sabemos que los problemas de este país son tan profundos, tan graves, tan lacerantes. Y dolorosos, ¿no? Muy dolorosos, que solo se pueden combatir si nos unimos. El objetivo es echar a Morena de Palacio y construir el país más incluyente, más justo, más próspero. Yo hablo de tres unidades. La unidad al interior de los partidos políticos es fundamental. Y en todo lo que nosotros podamos contribuir a ese efecto, hay que contribuirlo. Segundo, mantener la unidad entre los partidos ya coaligados, que también es algo a lo que nosotros podemos y debemos contribuir y sumar a Movimiento Ciudadano del 21 al 24. A ti tengo que ser presidente. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos como gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Hoy tengo un invitado de lujo, un regalo de Navidad para ustedes, que por cierto voy a interrumpir antes, Claudio X González. Les recuerdo que si nos pueden dar un parte de su aguinaldo al canal para que sigamos creciendo, se los vamos a agradecer muchísimo, nada más deposítenlo por Paypal o por Superchat. Y lo segundo, suscríbanse a Tipical y si ya están suscritos, ayúdenos con los que no están suscritos para que así lo hagan, ya sea en YouTube y Facebook o en uno de los dos. Gracias. Bueno, ladies and gentlemen, Claudio X González. Bienvenido, mi Claudio. Mi querido Carlos, me da mucho gusto estar aquí. A nosotros muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque finalmente, como dice Mario de la Rosa, el director general, vamos a conocer a Claudio. A ver, hablo de publicista mercadólogo. Conozco y admiro a tu papá desde hace 40 mil años. Ok. Gran, gran empresario. Gran generador de empleos para los mexicanos. Gran amor a México. Gran amor a su familia. Hasta ahí vamos bien. Tú estudiaste en la libre de derecho. Creciste, gracias a Dios, en un ambiente súper cómodo. ¿Qué te dio en tu cabecita para dejar las comodidades, para no seguir en el negocio a tu papá y para meterte a causas justas para que haya un país mejor? O sea, ¿qué se te metió en la cabeza? Querido Carlos, te agradezco mucho las palabras que dices de mi padre. Añadiría como resumen a esas palabras que dices, es un gran hombre. Sí. Es un gran hombre mi padre. Lo admiro profundamente. Lo reconozco como uno de los mexicanos de su generación que más ha construido a favor de su familia, de su ciudad, del empresariado y de su país. Sin duda. Entonces, extraordinario hombre. Y también mencionar a mi madre, una extraordinaria mujer, con una voluntad así de grande y así de fuerte como la de mi padre. Bravo. Y también mucho muy generosa. Y para tratar de responder a tu pregunta, pues es la formación que ellos me dieron y que recibí también, Carlos, de mis abuelos, de todos ellos, pero particularmente de mi abuelo materno, Guillermo Aguajardo. Entre Guillermo Aguajardo, Claudio X. González Laporte y Teresa Aguajardo, me infundieron el sentido de la justicia, diría yo, Carlos. Y también el sentido de que al privilegio, que he tenido muchos, tú te referías a ellos, le corresponde la responsabilidad. Y que una vida llena de privilegios, que no tiene del otro lado el equilibrio de la responsabilidad, es una vida que no está bien, de alguna manera neutra, equilibrada. Y como yo he recibido mucho, he tratado de regresar, querido Carlos. Pero es eso, es la formación que me dieron mis padres. El ejemplo, no nada más los dichos, porque cuentan los dichos, pero cuenta mucho más el ejemplo. Y yo vi en ellos siempre el compromiso con la colonia, el compromiso con la ciudad, el compromiso con el país. En el caso de mi mamá también, el compromiso con los más pobres, siempre. Desde muy pequeño yo la vi involucrada en labores filantrópicas que mi padre apoyaba y soportaba. Entonces, todo eso a mí me fue, de alguna manera, educando en esta lógica de la responsabilidad, para responder al privilegio. Y yo pienso, Carlos, que si hay privilegio y no hay responsabilidad, estás viviendo una vida injusta. Sí, no estás pagando. Yo siempre le dije a mis hijos, tenemos que pagarle a México lo que nos dio por amor. O sea, no hay ni qué discutir. Y por eso estamos en este rollo, ¿no? En esas andamos. Sí. A ver, curiosidad económica. Vives con tus ahorros porque no tienes despacho de abogados. Y México contra la corrupción, que ya no estás, vive de donaciones, supongo. Es correcto. ¿Y cómo vives? ¿Tus ahorros? No, mira, yo actualmente no tengo... Ingresos. Ingresos. Dicen, ¿no? A veces que algunas personas, como broma, oye, yo pagaría por hacer lo que hago. Bueno, pues yo efectivamente, eso es lo que hago. Querido Carlos, yo pago por lo que hago. Sí. Actifica también, ¿eh? Tiene momentos muy gratos y tiene momentos ingratos lo que hago. Pero creo que es indispensable. Y como tú sugerías en tu pasada intervención, pues yo decidí dedicar mis pasos más bien al servicio público, a la filantropía, al activismo social. Contrario a lo que piensa mucha gente y se publica y se dice, yo no he sido empresario un solo día de mi vida, Carlos. Yo lo sé. He sido emprendedor social. Sí. Pero no emprendedor en un sentido típico económico, digamos, ¿no? Y respeto profundamente a mi padre, a mis hermanos que se dedican a la empresa. Claro. Y a quienes generan valor para su sociedad por la vía de la empresa. Pero yo siempre decidí llevar mis pasos por otro lado. Carlos, cuando me pregunta Laura, mi esposa, la misma pregunta que tú me hiciste, oye, ¿por qué no acabaste trabajando en Kimberly? La verdad es que no recuerdo nunca haberme sentado a reflexionar si iba yo a trabajar o no iba a trabajar en Kimberly. Para mí, relativamente temprano en mi vida, era claro que yo iba a dedicar mis pasos por otro lado. Pues yo creo que ya para los 12 o 13 años, Carlos, estaba claro que yo me iba a tratar de dedicar al servicio público. Ya hay muchas maneras de dedicarse al servicio público, pero me quedó claro desde temprana edad. En parte por eso estudié Derecho y no Negocios o Economía o Finanzas, alguna cuestión más conducente a la cuestión empresarial. Me dediqué al Derecho porque quería conocer nuestra Constitución, nuestras leyes, nuestra estructura política, porque pensaba tratar de intervenir en el ámbito del servicio público. Fíjate. A ver, fundas mexicanos contra la corrupción, que ahorita hablamos de eso. Te odia con H. López Obrador, lo cual está bien. Ya somos dos, así que no hay bronca. Este, deberías ser socio de López Obrador porque él lucha contra la corrupción y tú demuestras que no lucha contra la corrupción. ¿Cómo se puede dialogar con ellos? Es muy difícil dialogar con ellos, realmente están cerrados. La actitud del diálogo es una actitud democrática, Carlos, y ellos son autoritarios. Si el presidente pudiera, sería dictador. Sí. No le alcanza, pero es autoritario y no quiere dialogar con nadie. Él quiere mandar, él quiere dictar. Y eso es muy problemático en una cultura democrática, incipiente y frágil si quieres, pero democrática y la tenemos que defender por sobre todas las cosas porque si perdemos nuestra democracia, perdemos nuestras libertades y si perdemos nuestras libertades, perdemos todo. Y el presidente es enemigo de la democracia, el presidente es enemigo del diálogo, el presidente es enemigo de la pluralidad, del debate, de la constitución, de las leyes, del federalismo, de la división de poderes, en fin. El presidente está en contra de muchas cosas que tenemos que defender los mexicanos porque son la esencia de la democracia y de la defensa de la libertad, incluyendo el Estado de Derecho. Entonces, en ese sentido, no hay muchas alternativas de diálogo, desafortunadamente, con la llamada 4T. Quienes lo han intentado han fracasado en el esfuerzo y muchos, además, han sido humillados, Carlos, en el esfuerzo. Me parece que, por ejemplo, muchos líderes empresariales han seguido el camino de tratar de dialogar, de tratar de hacer propuestas, de darse a entender del daño que le está causando esta administración a nuestro país y no han sido escuchados, no han sido escuchados. Más bien, siguen siendo atacados y yo a veces me pregunto por qué perseveran en esa lógica cuando a todas luces no está dando resultados. Yo creo que la administración, además de ser, en mi opinión, Carlos, el peor gobierno que hemos tenido en el peor momento para tener un tan mal gobierno, es un gobierno que al no escuchar no tiene las posibilidades y la capacidad de enmendar el camino, de reflexionar y de corregir. Entonces, desafortunadamente, llevamos un trienio desastroso, calamitoso y me temo porque, además, los que ellos decían proteger son los más afectados. Vamos a tener un segundo trienio todavía más malo porque no quieren corregir el rumbo. Entonces, me temo que no hay muchas posibilidades de discusión. Yo recuerdo que esta reflexión que tú haces me la hizo Alfonso Romo en una charla que tuvimos en Transición porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ya llevaba tres años combatiendo la corrupción. Yo sé, yo sé. En ese caso, de la administración de Enrique Peña Nieto. Me acuerdo perfecto. Y para Alfonso, lo lógico es que si el presidente verdaderamente estaba en contra de la corrupción y había una organización de la sociedad civil que venía descubriendo casos como la estafa maestra, como Debrecht, como César Duarte, como Javier Duarte, como Borges, el de Quintana Roo y tantos y tantos otros casos, incluyendo casos de corrupción privada y que se había vuelto de alguna manera a los ojos del gobierno de Peña Nieto en uno de sus peores adversarios, pues para Romo lo lógico es si la bandera del presidente es el combate de la corrupción y estas personas se dedican eficazmente a través del periodismo de investigación, del litigio estratégico, de la comunicación y de la investigación a combatir la corrupción, pues debe de haber aquí un camino de encuentro. Y yo le dije, oye, pues estamos por supuesto dispuestos a platicar para ver si puede haber sinergias para combatir la corrupción porque nos afecta terriblemente a los mexicanos la corrupción, pero nunca se dio esa oportunidad de charlar y yo con el tiempo he ido entendiendo, querido Carlos, que es por varias razones. Primero, el presidente la usó el combate a la corrupción más como una bandera retórica que como una real intención de combatir la corrupción. Yo creo que el derroche y la corrupción están peor que nunca. Y ahí está el estudio del World Justice Program que pone cómo nos hemos ido atrasando en materia de Estado de Derecho y de combate a la corrupción. Entonces, vamos de mal en peor en materia de corrupción y además los casos que revela Mexicanos contra la Corrupción en donde, como tú bien dices, ya no estoy. y Latinos y Reforma y Universal y otros. No, hasta llegas. Bueno, pues acercan la corrupción mucho al círculo íntimo presidencial. No nada más es expansiva la corrupción durante esta administración, sino que está muy, muy cerca del círculo presidencial. Esa asociación, nada más te interrumpo 30 segundos. Peña la dejó en 101, estamos en 131 de 134. Sí, es muy desafortunado, solo le ganamos a algunos países africanos. A Cambodia y no me acuerdo, dos más africanos y asiáticos. Efectivamente, la verdad es vergonzoso, es penoso ese lugar. Ya estábamos mal y hemos ido para atrás en esta materia como desafortunadamente propiamente en todas las materias. Carlos, ha sido la regla que vamos para atrás. La 4T es un gran retroceso, eso es lo que es la 4T, ¿no? Pero nunca se dio ese diálogo porque yo creo que no había realmente la intención de combatir, era más bien un efecto mercadológico, de venta, política, el que se hacía. y segundo, porque el presidente es muy celoso de esa bandera y de la bandera del combate a la desigualdad y a la pobreza. Porque siendo banderas que él vendió en la campaña, él no puede permitir que otros se involucren en estas. Obvio, en su tema. Desde un principio empezó a atacar a mexicanos contra la corrupción, inclusive llamándolo mexicanos por la corrupción, cuando está plenamente acreditado ante toda nuestra sociedad que ha sido uno de los entes más eficaces y más novedosos para combatir la corrupción desde la sociedad civil. Entonces, y por otro lado, también ha atacado a las organizaciones de la sociedad civil porque no quiere que le quiten a él la bandera del combate a la pobreza y a la desigualdad. Es muy celoso el presidente de sus banderas políticas y en la misma lógica omnímoda, autoritaria, concentradora, entonces ataca a quienes atacan la corrupción y ataca a quienes buscan atacar también la pobreza y la desigualdad de nuestro país. De nuevo, ahí está la conducta del autoritario que hasta cierto punto es un tirano en ciernes, digamos, ¿no? Quiere hacer un lado a la sociedad, que sea el Estado, que sea él y nada más él. Desafortunadamente, Carlos, tú y yo sabemos que los problemas de este país son tan profundos, tan graves, tan lacerantes y dolorosos, muy dolorosos que solo se pueden combatir si nos unimos para combatirlos y ahí seguramente platicaremos de eso otro de los elementos que desafortunadamente me llevan a decir que este es el peor gobierno en el peor momento, que es un gobierno polarizante, que divide a los mexicanos en lugar de unirlos para combatir nuestros problemas. Eso es lo que yo siempre digo, es capítulo uno del libro de populismo, divide y vencerás, búscate enemigos y compórtate como víctima, eso es todo, o sea, no es nada nuevo. Ahora, ¿por qué dejaste mexicanos contra la corrupción si lo dirigías muy bien? No, no estoy demeritando amparo, pero, ¿por? Bueno, mira, no nada más, me ha tocado ir dejando distintas cosas a lo largo del tiempo por mi activismo desde la trinchera ciudadana, porque esa es la trinchera desde la cual yo trabajo, querido Carlos, pero ese activismo se ha vuelto muy controvertido con el gobierno de Peña y con el gobierno de López Obrador. Y, en la medida, por ejemplo, yo fundé organizaciones junto, por cierto, con Don Mac Shane, Únete, para equipar escuelas públicas con computadoras. Ese proyecto lo dejé durante la administración de Peña Nieto porque Peña Nieto empezó a golpetear, a fiscalizar, a espiarme y yo sentí que tenía que alejarme de ese tema muy dolorosamente porque lo llevo en el corazón y dejarlo en manos del nieto de Don Mac Roberto Shapiro, un tipo de primera, como su abuelo, para que eso siguiera y no se viera afectado por la controversia que de alguna manera estaba gestando mi actividad en el combate a la corrupción de Peña. Lo mismo sucedió con Mexicanos primero, tuve que dejar la presidencia de Mexicanos primero porque al estar atacando la corrupción de la administración de Peña Nieto, pues ya el secretario de Educación no iba a atender las peticiones de Mexicanos primero si yo estaba ahí entonces en algún momento con mis amigos fundadores de esa organización decidí que tenía que dejarla. Posteriormente ante la emergencia, la urgencia nacional que estamos viviendo, el retroceso y destrucción que son el pan de todos los días en México en este momento, decidí que tenía que dejar Mexicanos contra la corrupción porque de otro modo el trabajo que he intentado hacer en sí por México desde la trinchera ciudadana pero de trabajo con los partidos políticos de oposición iba a parecer que lo que publica Mexicanos contra la corrupción de alguna manera estaba politizado y yo dije no, estos vamos separando campos cuando decidí que tenía que intentar invitar a los dirigentes de los partidos de oposición a hacer una coalición electoral dije tengo que dejar Mexicanos contra la corrupción y por otro lado te diría que estaba el camino ir relativamente fácil porque María Amparo es una mujer tan capaz tan valiente tan entrona que la verdad es que mi salida no iba a tener efecto más que quizá que mejorara a Mexicanos contra la corrupción la impunidad entonces estaba totalmente listo esto y ella ha asumido el reto con como es ella con determinación con responsabilidad con valentía y bueno pues ahí están las investigaciones recientemente por ejemplo del carrusel que las hizo Mexicanos contra la corrupción creo Carlos ninguna invitación mejor que la tuya y seguramente vas a tener a María Amparo pero es una mujer realmente admirable y entonces se quedó eso en las mejores manos y me preguntabas ¿cuánto tiempo te llevó juntar a los tres partidos y lograr esta coalición? bueno mira la idea no era fácil no 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 nada sencillo la idea se da a nivel general a principios del año pasado y empezamos a hablar Gustavo de Hoyos y yo con los dirigentes de los diferentes partidos de oposición buscamos al PAN al PRI al PRD a Movimiento Ciudadano y a México Libre porque pensamos que México Libre iba a lograr su registro la verdad es que hubo una respuesta generosa y abierta de los dirigentes de los partidos de Marco Cortés de Alejandro Moreno de Jesús Zambrano de Clemente Castañeda y de Margarita Zavala hubo una respuesta inmediata generosa de disposición al diálogo de sentarse en una mesa a ver posibilidades yo creo que ellos también conscientes del nivel de destrucción ya en esos primeros dos años de la administración y conscientes de la necesidad de hacerle frente al poder omnímodo de Morena y su avance contrario a la democracia y contrario a la constitución y las leyes y todo lo demás entonces hubo una primera ronda para ver disposición una segunda ronda de visitas con todos ellos para avisar oye si hay disposición en los otros campamentos políticos y finalmente se fijó una fecha la recuerdo bien porque me parece importante el 22 de junio para un primer encuentro al que asistieron los dirigentes de los cinco partidos acompañados acompañados por una persona de toda su confianza para dar seguimiento a los acuerdos y en donde permitieron ellos la posibilidad de que estuviéramos Gustavo y yo de algún modo como amigables componedores se puede decir Carlos como mediadores del diálogo entre ellos y ahí se desató una serie de reuniones más o menos quincenales hasta diciembre que fue cuando los partidos hace un año hasta diciembre del año pasado justamente el 23 de diciembre día en el cual ellos pactaron frente o le avisaron o notificaron formalmente al INE que iba a ir en coalición el PAN el PRI y el PRD ¿Qué respuesta tuviste de movimiento? Mira primero diría México Libre quedó no quedó en la coalición porque no les dieron el registro en septiembre de ese año afortunadamente Margarita Zavala dirigente de México Libre se volvió a sumar como candidata de la coalición a la competencia y ganó de manera muy holgada aquí en este distrito del cual estamos hablando le hicimos un evento aquí en la casa entonces en fin ganó con mucha fuerza Margarita Movimiento Ciudadano debo acreditar a Clemente a Jorge Álvarez Maínez a Roy Fittorres y por supuesto a Dante Delgado desde un principio ellos dijeron Carlos que ellos no estaban interesados en participar en una coalición para la elección federal que realmente su interés sería ver si había la posibilidad de algún tipo de acuerdo en las elecciones de tipo local porque fue una elección gigantesca que sucedió a nivel nacional y a nivel local en toda la república creo que quienes estábamos en la mesa pensamos que era una posición de negociación digamos de origen pero que con el tiempo las cosas cambiarían y debo decir que fueron congruentes de principio a fin y dijeron bueno no es que les dijimos desde siempre que a eso no íbamos a ir yo soy testigo de ello y entonces pues acabaron compitiendo por su lado yo creo que Movimiento Ciudadano se ha querido distinguir como una fuerza nueva como distinta están tratando de crear marca de tener sus propios perfiles y compitieron por su propia vía en el 6 de junio con resultados interesantes refrendaron en Jalisco ganaron la gobernatura en Nuevo León en Nuevo León y la alcaldía de Monterrey estuvieron a punto de ganar en Campeche por otro lado disminuyeron en su número de diputados Morena y MC disminuyeron en diputados otros partidos como PAMPRI y PRD subieron y eso permitió quitarle la mayoría calificada a Morena a mí vino Guadalupe a costa a un desayuno y nos dijo cosas que yo me quedé día 4 dice mira en esta elección la coalición tuvo 21 millones Morena 22 si se hubiera sumado Movimiento Ciudadano tendríamos 24 millones contra 21 y hubiéramos tenido nosotros mayoría en la Cámara de Diputados o sea yo creo que si por México tiene que abrirle la cabeza a Dante que la tiene muy abierta pero tienen que ir todos porque si no no ganan yo creo que ese es un gran punto esos cuatro puntitos que estás hablando son vitales porque ahorita está con Alianza y todo 39 41 más o menos 42 Movimiento Ciudadano no es muy es muy importante eso que dices querido Carlos y fíjate nosotros pasada la elección del 6 de junio nos pusimos a hacer nuestra planeación ok ya estando parados aquí el día después de la elección que toca desde la trinchera ciudadana intentar entre el 21 y el 24 yo hablo de tres unidades la unidad al interior de los partidos políticos es fundamental y en todo lo que nosotros podamos contribuir a ese efecto hay que contribuirlo segundo mantener la unidad entre los partidos ya coaligados que también es algo a lo que nosotros podemos y debemos contribuir y sumar a Movimiento Ciudadano porque como te dijo Guadalupe en el el 6 de junio la oposición logró 23 millones de votos y el oficialismo logró 21 millones de votos se les ganó por 2 millones de votos en el país el tema es que pero no perdió muchos diputados Morena si perdió una cantidad muy importante perdió la mayoría calificada y ganaron muchos espacios la coalición no fueron como 14 diputados no fue es un número importante por ejemplo Pan ganó nada más Pan ganó 40 diputados entonces no aquí hubo un cambio importante ahorita platicamos más de los resultados del 6 de junio pero está esa segunda unidad entre los partidos y tratando de sumar a Movimiento Ciudadano y regreso a ese punto y la tercera unidad es entre los ciudadanos que nos tenemos que organizar mejor y ser más partícipes y más comprometidos y más propositivos y más exigentes de los que queremos el cambio con la coalición esa es la fórmula que nos puede dar el triunfo en el 24 con el objetivo muy claro y así lo dijimos en un evento el 20 de octubre enfrente Palacio Nacional Carlos porque fuimos a hacer el evento en el hotel mayor para tener Palacio ahí atrás el objetivo es echar a Morena de Palacio y construir y construir el país más incluyente más justo más próspero que estamos reclamando hace mucho tiempo conmigo conmigo porque yo digo y con Atípical todo lo que quieras con Atípical porque esa es la función de nosotros ahora Claudio X González dijiste algo muy importante que es buscar la unidad entre los tres partidos ¿cómo lees la mamada que dijo Alito de postularse como presidente candidato a presidencial y lo que dijo nuestro amigo Rubén Moreira de que al diablo con el neoliberalismo cuando vino a desayunar hace tres semanas con los otros dos coordinadores del PAN y del PRD para jurarse amor eterno ¿qué lectura le das? Mira repito yo veo sólido al PAN al PRI y al PRD en la coalición hay que tratar de atraer al movimiento ciudadano yo creo que en esa lista de quienes aspiran a ser presidentes o presidentas de nuestro país porque creo que puede haber candidatas fuertes también con el paso el tiempo se irá viendo se va a ir ensanchando esa lista de personas que aspiran a esa primera magistratura en nuestro país a mí no me sorprende que Alito lo declare Alito tiene una trayectoria política muy importante gobernador senador diputado presidente de su partido es un muy hábil político fue generoso en la construcción de la coalición sin él sin Marco Cortés y sin Jesús Zambrano no se hubiera logrado esto y sin el apoyo de sus militantes y supieron no nada más ellos ser generosos sino llamar a la militancia a construir algo que Carlos cuando se inició con esta invitación ciudadana a la que respondieron los partidos se pensaba imposible hubo muchos a quienes les platicamos en corto de la intención Carlos que nos dijeron están locos están chiflados o son unos inocentes eso es imposible y se logró y ahí hubo oficio político de estas personas entonces a mí no me sorprende creo que no va a ser el único hay otros que ya lo han declarado va a haber otras que lo van a declarar en el tiempo y creo que otro de los temas fundamentales para tratar de ser exitosos yendo al 24 creo que Carlos va a ser pensar en gobiernos de coalición por primera ocasión para nuestro país porque si no los incentivos para coagiar a los partidos pues se van a diluir que incluye para el público es que acuérdate que atípica es de política para no políticos de acuerdo la coalición incluye secretarios de los tres partidos o los cuatro partidos es una inclusión muy importante efectivamente y no nada más como bien comentas Carlos secretarios sino digamos es el gabinete pero pueden ser posiciones también en el legislativo puede implicar posiciones también en los gobiernos estatales municipales en las funciones políticas en general se busca hacer una coalición para que entre los cuatro partidos que esperamos se puedan coaligar hasta ahora Movimiento Ciudadano ha sido el que ha dicho que ellos van por su lado por lo menos hasta la elección del 22 es lo que tienen declarado yo espero que después de esa elección pudiera haber apertura para volver a charlar con ellos y ver la posibilidad yo así lo espero creo que tienen muy muy buenos cuadros en su dirigencia nacional y ahora también a nivel local y es muy importante sumar porque no nos alcanza Carlos si no sumamos las fuerzas son 19 puntos que tiene el PAN 18 el PRI 4 que tiene el PRD y 7 y pico que tienen MC si tú lo sumas y si alguien de nuestros amigos ha estado haciendo ahí la suma es como 47-48 puntos correcto con eso eres muy competitivo pase lo que pase pero si tú quitas alguno de estos de estas porciones de votación entonces ya no se es tan competitivo con que quites 4 del PRD ya te metiste en una bronca ya estás en problemas y si quitas alguno de los grandotes pues en un problema y no nada más eso si tú tienes un candidato o candidata de Morena un candidato o candidata por ejemplo de la coalición y un candidato o candidata de MC se te va a dividir el electorado y vas a dejar que Morena y el oficialismo caminen solos entonces por eso la importancia para quienes Carlos como yo no tenemos bandera política yo no soy del PAN yo lo sé no soy del PRI no soy del PRD no soy de Movimiento Ciudadano yo soy de un partido Carlos como tú que se llama México y en ese sentido quienes vemos por el partido México pues vemos la obviedad de la necesidad de sumar las fuerzas de cuatro ¿por qué? porque el oficialismo Morena y sus hasta ahora aliados PT y PM están lastimando profundamente sin duda a nuestro partido que es México sin duda entonces en ese sentido para nosotros es una obviedad otro tema de fundamental importancia querido Carlos gobierno y coalición candidatura única ya decía yo si se dividen las candidaturas difícilmente se va a hacer competitivo y tercero la visión del país ganador para todas y todos tenemos que pasar en este segundo trienio de nada más la crítica esto está mal esto está muy mal esto está todavía peor que desafortunadamente así es y eso no debe de parar lo tenemos que complementar con la propuesta ¿tú crees que el PRI porque esta es una pregunta que como que no me está dejando dormir mucho el Estado de México es PRI aunque la zona de cemento la zona azulespanista ¿tú crees que el PRI tendría la humildad de permitir un candidato del PAN en la coalición? mira que es fundamental saberlo primero déjame déjame regresar porque tienes absoluta razón y ya viste que ahí hay uno de los temas absolutamente clave pero antes vienen las seis elecciones del 22 ahí está por verse cuál va a ser la alineación están discutiendo los partidos en cuáles van a ir cualigados y en cuáles no y quién va a ser el candidato y quién va a banderar es decir cuál de los partidos de alguna manera pone al al candidato ahí hay espacio para el entendimiento y hay espacio para poner precedentes que ayuden para las dos elecciones del 23 que son Coahuila y Estado de México es importante Coahuila pero Estado de México es muy importante porque pues es un estado muy poblado muy importante económicamente muy importante en términos políticos rodea a la Ciudad de México salvo por la franja del sur y por lo general establece de algún de algún modo el ambiente o la temperatura para la elección federal del año posterior así ha sido tradicionalmente entonces repito aquí si ponemos el bien mayor que es México logramos y espero que sigan en consonancia con lo que han mostrado hasta ahora los partidos en esta primera etapa de Va por México generosidad y y el poner un bien mayor por encima de intereses particulares de personas inclusive de los intereses del partido en cierta instancia es lo que se requiere esa generosidad querido Carlos para construir la coalición que nos puede dar un gobierno distinto al actual que nos está lastimando tanto falta mira ahorita apenas se están discutiendo quiénes van a ser los candidatos para el 22 el 23 todavía queda lejos el 24 más lejos no es que sobre tiempo pero también yo creo y lo digo como quizá un neófito de la política me creo Carlos porque como tú sabes yo me he dedicado a la filantropía y al activismo social pero finalmente ante la emergencia y la urgencia desde la trinchera ciudadana me he involucrado más en los asuntos políticos y lo que puedo lo que percibo es que el sentido de oportunidad en la política es casi tan importante como el sentido sustantivo sin duda como el tema de fondo mira también lo que nadie toma en cuenta que yo como mercadólogo político si tomo en cuenta es el candidato o sea yo todas las noches me levanto rezándole a Dios me duermo diciéndole a Dios por favor que sea Claudia que sea Claudia Dios mío porque es la peor candidata del universo entonces ahí a los indecisos se van a otro lado sí entonces y si tienes un candidato fregón y todo eso con carisma los indecisos se van con ese candidato muy importante la unidad a ver perdón que regrese a esta palabra no regresa de unidad y articulación porque sin unidad no hay plataforma tienes razón y eso en mi opinión respetando los partidos pero mi opinión requiere de la unidad de cuatro no de tres de cuatro esa es una condición en mi opinión necesaria segundo una gran visión mira no hay que negar querido Carlos y tú estás en esa misma tesitura estoy seguro que ahí está la pobreza ahí está la desigualdad y nadie la quiere ahí está la corrupción ahí está la inseguridad ahí está la destrucción de nuestro medio ambiente tenemos que corregir esto Morena que no tenía idea de cómo resolver estos problemas si los abanderó en el 18 y hasta cierto punto la voz del presidente lo sigue abanderando por eso mantiene cierta popularidad pero los tenemos que retomar esos temas en mi opinión es muy importante que los partidos y los ciudadanos que queremos el cambio no volteemos para atrás veamos para adelante veamos para adelante con propuesta cómo resolvemos esos grandes temas de México que las eran a todos Morena no tiene el monopolio de la indignación con esos temas son temas que tienen que ser de todos los mexicanos y unidos los tenemos que resolver entonces tiene que haber una propuesta muy seria que convenza a México de que va en serio combatir estas problemáticas segundo la candidatura única basada en la unidad de los partidos importante el gobierno de coalición se tiene que poner de acuerdo no nada más de quién va a la presidencia sino de cómo de alguna manera se gobierna entonces todas estas cosas no son sencillas pero son posibles y los ciudadanos tenemos que empujar para hacerlas posibles y si se logra nos tenemos que poner de ese lado este mi querido Carlos yo creo que ahí está la ruta a ti te gustaría ser presidente no Carlos no yo me he desarrollado como tú sabes ya veintitantos años en esta trinchera ciudadana y creo mucho en la trinchera ciudadana Carlos porque mira subyace este movimiento que se llama Sí por México de Ciudadanos yo me pregunto si llegara un gobierno de coalición con una candidata o candidato este encabezando con un proyecto muy bueno que vendrá seguramente en parte de la ciudadanía nosotros ya estamos trabajando duro en ese proyecto para proponerlo a los partidos políticos no sé si lo estás trabajando con el mismo grupo de amigos que luego te digo quiénes pero supongo porque también les dije no hagan más de un proyecto estamos trabajando en un proyecto que yo creo que va a ser un gran proyecto de gobierno y espero que los partidos de coalición lo abanderen lo vamos a tener que debatir ampliamente con las 32 entidades de México antes de presentarlo a los partidos pero por eso lo queremos tener listo en el primer trimestre del año entrante Carlos para empezar a debatirlo ampliamente y que esté listo y para el 24 y ya muy escuchado y muy debatido pero regreso a este punto si llegara a ganar la coalición y fuera coalición gobernante con proyecto y con candidata o presidenta o presidente ¿qué haría así por México? pues exigirle a ese gobierno que cumpla ¿no? porque nosotros estamos en la trinchera ciudadana y el hecho de que ahorita estemos alineados con los partidos de oposición ante la destrucción de una fórmula fallida de un gobierno fallido pues eso nosotros lo tenemos que volcar a presión para el gobierno que llegue colaboración sí pero presión también es decir aquí los ciudadanos Carlos y yo sé que tú eres de esa lógica le han dado a los gobiernos a este y en el pasado cheques en blanco sí y entonces ¿qué escriben ellos en esos cheques? pues lo que les conviene esto tiene que cambiar de una buena vez para que se entienda que mandatario no es el que manda el que manda es el mandante y esa tiene que ser la ciudadanía con este no puedes no el pueblo al que se refiere el presidente él pretende ser el pastor del pueblo acá estamos hablando en una lógica democrática de una ciudadanía que se le pone al tú por tú al poder y que dice con los recursos que yo te proveo tú tienes que dar combate a la pobreza educación salud promoción económica cuidado del medio ambiente etcétera pero tú estás para servir al bien común tú no estás para mandar al pueblo tú estás para servir el bien común a eso es a lo que nos tenemos que volcar yo creo mucho y he dedicado los últimos veintitantos años de mi vida Carlos a la construcción todavía incipiente de ese tipo de ciudadanía a través de mexicanos primero mexicanos contra la corrupción únete bécalos etcétera etcétera mira yo he tenido el privilegio que muchas organizaciones me hablan para que dé mi opinión en XYZ los veo emocionadísimos todo lo que tú quieras o los veo fuera de tiempo o los veo no es el momento me hablaron de sí por México les dije el nombre que tienen que tener no es sí por México porque hasta Morena es sí por México díganme un país digo díganme a alguien que no esté a favor de México entonces no te particulariza le dije pongan salvemos a México de que salvemos de un dictador tú votas para salvar a México y ya estás votando en contra de Morena me batearon bueno pero dentro de todas estas conversaciones les dije el gran problema que están haciendo una oposición pero no tenemos ni la más remota idea cómo organizarnos porque nunca ha sido necesario entonces ¿cuántos años tiene la oposición? tres años ¿qué hace un niño a los tres años? balbucea camina menos más o menos bien y así somos en oposición ¿cómo? y luego si analizas la oposición que tiene que ser municipal de calles de manzanas estatal y nacional hay protestas contra López Obrador van 50 mil 150 mil se burla de esas protestas no pasa nada y nosotros en las digo yo no voy pero esas protestas nadie sabe o sea termina la la protesta y dice y luego cuatro periodistas no sé qué si no nos enseñan y tú tampoco sabes porque eres mexicano igual que yo y tienes tres años en este rollo de edad ¿quién puede enseñarnos? capítulo uno capítulo dos resulta que somos 32 estados y no sé cuántas ciudades municipios ¿quién nos va a enseñar a toda la república que somos oposición como ser oposición? no tenemos ni idea mira yo creo que eso es relativo hay partidos que llevan muchos años en la oposición el PAN desde que se fundó ¿no? hasta el año 2000 y luego a partir del año 2012 ha sido oposición entonces ahí hay una cepa opositora muy fuerte el PRD ha sido salvo por enclaves en donde han ganado ellos elecciones nunca han ganado una federal han sido oposición también desde su conformación hace ya más de 30 años el PRI ya le ha tocado también ser oposición dos sexenios panistas y ahora lo que va del morenista entonces ya son 15 años de oposición en esos cuerpos políticos pero no sabemos y bueno y vamos construyendo ¿quién ha hecho? y mira hay que dicen hay una frase no sé de quién es pero me parece a mí importante hasta célebre que dice que nunca desperdicies una crisis ¿por qué? porque es en las crisis donde creces tienes razón en las crisis donde maduras tienes razón en las crisis en donde entiendes cosas que no habías entendido yo creo que esta crisis mayúscula que estamos viviendo en nuestro país nos debe de servir para muchas cosas querido Carlos individualmente familiarmente todos debemos de recapacitar a los partidos les debe servir tienen que ser autocríticos y tienen que hacer mea culpa los partidos de la oposición nosotros insistimos constantemente en eso y sería muy refrescante que lo hicieran porque le caería muy bien al votante oye ya entendieron que se equivocaron en muchos aspectos y que tienen que corregir y también lo tenemos que hacer quienes estamos en la sociedad civil organizada también entender cuál es nuestra cuota y responsabilidad en que todavía vivamos en un país profundamente injusto profundamente injusto lo tenemos que corregir entonces aquí a lo que llamo Carlos es a la necesidad de madurar a prisa para lograr contener la destrucción de esta administración y presentar una alternativa que le sea asequible a la mayoría de los mexicanos repito para sacar a Morena de Palacio y construir de una buena vez ya el país más justo que estamos requiriendo entonces mira yo te digo Morena nació unos poquitos años antes de ganar la presidencia entonces en esta era Carlos que tú conoces mejor que yo porque eres muy adepto del uso de la tecnología y que sabes un mundo de comunicación y de mercadotecnia en esta era las cosas se pueden construir no ipso facto pero sí con relativa velocidad ante las crisis que estamos viviendo nos tenemos que crecer con madurez con generosidad entendiendo a cada quien qué lugar le toca quiénes construyen plataforma quiénes encabezan plataforma cómo se distribuyen las piezas para poder enfrentar pues algo que está resultando calamitoso y que si permitimos Carlos que se extienda 12 o 18 años pues tanto mayor va a ser el daño para nuestro país para nuestra democracia para nuestras libertades y sobre todo para el bienestar de quienes ellos decían proteger bueno una prueba de la Ciudad de México ya ganamos mayoría y eso los tiene dolidos enojados molestos Claudia Sheinbaum adelantando su campaña con las credenciales Claudia y jaladas de esas pero sí se les ganó en el territorio más difícil que Ciudad de México aquí fue una derrota muy fuerte para Morena porque Morena nace en la Ciudad de México Morena se expande desde la Ciudad de México Morena tiene a la que parece ser la la candidata favorita del presidente como jefa de gobierno y mucho control y viene la elección del 6 de junio Carlos y pierden en la votación total por 200 mil votos y luego pierden 9 de 16 alcaldías hubo 2 alcaldías adicionales de puntos 5 y 1 y medio 2 alcaldías que no se logró la coalición y que si se hubiera logrado Carlos se hubieran también ganado ahí va en 11 y 2 que se perdieron una por 3 puntos y otra por 1.5 puntos entonces estuvo Morena a punto de perder 13 de 16 alcaldías y su mal es si se hubiera juntado movimiento a la de diputados es una derrota estruendosa ellos y yo creo que por eso está el presidente una y otra vez levantándole la mano a la jefa de gobierno porque se llevaron una derrota el presidente la jefa de gobierno y el partido Morena una derrota fuerte aquí en la Ciudad de México y ahí hay otra de las claves del posible éxito en el futuro ya hablábamos de la unidad de tener proyecto visión ganadora inclusiva que verdaderamente combate los problemas de México y aquí hay una tercera clave que es tenemos que dirigirnos a las clases medias a la clase media vulnerable y de ahí para arriba Morena tiene a través de los programas clientelares que no combaten la pobreza que no generan desarrollo pero que si generan clientelas tiene asegurado una parte del electorado nosotros tenemos que convencer al resto del electorado empezando desde la clase media que llaman vulnerable para arriba que la vía no son las dádivas que la vía es el trabajo bien remunerado para el progreso de las familias de México es la cultura es la cultura del esfuerzo como debe ser y tenemos que convencer que se van a generar las oportunidades para que esto sea posible y yo creo que la mayoría del electorado va a comprar ese mensaje no el de la dádiva que yo no digo que no se deban dar a ciertos grupos vulnerables apoyos que no me malentiendan yo si estoy a favor de los apoyos a los adultos mayores a personas discapacitadas a estudiantes pero hay otros programas que son eminentemente clientelares que no generan ningún bien generan esencialmente nada más un favor político y eso habrá que analizarlos pero el verdadero desarrollo viene de la cultura del esfuerzo de los mexicanos y hay que darles la oportunidad a través de la salud de la educación de la seguridad del medio ambiente sano para que ellos puedan florecer todas las personas en México merecen esa oportunidad pero todos hay que reconocerlo tenemos que trabajar para hacer lo posible que se tenga ese proyecto entonces nos tenemos que dirigir a esas clases medias y tenemos que sacar a esas clases medias a votar esa es otra clave el éxito de la coalición va por México se debe en buena medida a Carlos a que votó el 53% del electorado si hubiera votado el 43% del electorado como cada intermedia como suele suceder hubiera ganado la mayoría calificada morena en la Cámara de Diputados como salió el 53% se redujo su su porcentaje en la Cámara y si sale el 65% de los mexicanos o el 70% de los mexicanos a votar a eso tenemos que dirigir todos nuestros esfuerzos Carlos los tuyos los míos los de nuestros amigos si sale el 65% a votar Carlos va a ganar una alternativa morena va a salir más porque con Peña Nieto digo la de López Obrador fue 6-3 y con Peña Nieto fue 7-2 y el promedio el promedio 7-1 7-2 entre más gente salga más mal mejor para que tengamos más mal le va morena más mal le va morena seguro entonces ahí están los antídotos a lo que nos está sucediendo es unidad generosidad y participación si mira Atípical nació como nació porque esa fue mi decisión como un canal de televisión de oposición ok a eso está clarísimo queremos demostrar queremos que nuestro público objetivo sean los anti López Obrador morenos anti todo moreno López Obrador ese es parte del público y los que son importantes que tú dices que es el público indeciso que no está ni a favor ni en contra pero sí pero no y que sí estamos jalando porque vamos rapidísimo en crecimiento gracias a Dios sí estamos jalando muchos nuevos la única bronca y lo que qué bueno que lo dijiste es este centro de indecisos cuántos van a ir a votar y hoy no se puede saber porque faltan tres años entonces no es cierto dos años diez meses este es un rollo es un rollo pero a este público indeciso es el que hay que dirigirnos porque no sabemos quién va a ir a votar entonces tienes que agarrar un círculo muy amplio muy grande yo creo que todos los días Morena con sus acciones también con sus omisiones avienta más gente al campamento opositor si el campamento opositor tiene además un plan bueno un buen candidato un tema de gobierno de coalición este y entusiasma y sale la gente a votar pues no nada más diría yo que se puede ganar la Morena se debe de ganarle a Morena este Carlos y ese en mi opinión es a lo que estamos llamados los mexicanos que queremos a México y si pones a la chamada un de candidato más fácil es muy mala candidata muy mala malísima tú sabes más de eso pero esté quien esté de ese lado acá hay que hacer también nuestra parte mil veces mejor si se acabó el programa Claudio en qué te podemos ayudar déjame por la confianza y el cariño mi querido amigo agradecerle por este medio a mi adorada esposa Laura que Laura un pesote que me soporta tanto lo mismo que mis cuatro hijos porque como te imaginarás pues esto tiene sus asegúnes y hay presiones y hay esto y el otro y la verdad es que son ella una guerrera y ellos unos guerreros entonces nada más les quiero mandar un saludo con todo mi amor yo un beso a todos también de parte mía este es tu casa así como la que no sea es tu casa está también muchas gracias querido amigo y este Dios lo bendiga feliz navidad que tengas gran año y nos vemos en enero febrero todo lo mejor también para ti mi querido amigo gracias gracias y para la familia gracias y me encantó el programa muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias gracias